Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estáis chicos de deportes? Aquí de 4, de 5, de todo, bueno, un placer. ¿Qué os parece venir a Coca-Cola Music Experience este año? ¿Qué me cuentas FM? Que estamos cubriéndolo. Nos da mucha alegría ver a gente del deporte que también apoya esta buena opción siempre, que ya son 7 años los que se hacen. Contadnos un poquito. Bueno, yo creo que estamos encantados, nos rejuvenece mucho juntarnos con la población joven también, sobre todo a José, y sobre todo que tenemos muchos conocidos, nos encanta ver a estos grupos de música, en fin, la música siempre es un buen argumento para reunirse. Muy bien, bueno, Juanma, ¿tú también tendrás hijos, no necesitas hijos, hijas y sabrás? Tengo una hija que tengo por ahí, que anda por aquí también, y es uno de los motivos. Los otros, claro, los otros, estar con Ricardo y con Matías, y luego que es un magnífico espectáculo, y es una magnífica manera de pasar un sábado por la tarde, ¿no? Eso sí, junto a otras 20.000 personas aquí. Estaba rotado, por eso te digo, y está a full, como digo. Bueno, nos dejaron que había que venir arreglados, pero creo que a Matías se le ha ido la mano con la bestia. Bueno, yo también mi chaquetilla cada uno. ¿Cuál es tu opinión de…? Elegante, 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 mucha elegancia. Me alegro mucho. Incluso a que vengo un bautizo, no me viva a perder esta cita. Ha sido padrino, ha sido padrino. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias. Y… Entendió que venía a presidirlo. No sé cómo se lo dijeron, pero él entendió que venía… ¿Presentarlo? No, a presidirlo. A presidirlo. ¿Pone el palco de honor o no viene? Bueno, yo me alegro mucho de que estéis, de que apoyéis, como siempre, la música, como bien dice Matías, y toda la gente, pues que disfrutéis, que vaya muy bien, que os traéis un buen trago de Coca-Cola y que nos veremos por dentro, por ahí dentro. Gracias a todos, un placer. Gracias. Gracias a todos.